Este es el día más triste de mi vida Visité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería nuestra última vez juntos Déjame abrazarte una vez más Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos El sabor de la cumbia Los Joggies Jugoslan Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe no volveré 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 No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No me buscarás jamás 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 jam